Hola amigos, buenos días, esto lo estoy grabando un día después del desastre de ayer, ya sabéis, mi enfermedad, esas cosas, y gracias a vuestra infinita paciencia, me estoy escuchando perfectísimamente, y por lo visto se me olvidó apretar un botón. Mirad, aquí está la, a ver si puedo ver, esto es la tarjeta del sonido, la tarjeta del sonido que es, no la mejor del mundo, pero tampoco la tengo, es decir, que está bien, hay un montón de botoncitos que apretar, como veis, para que se escuche, es decir, lo problema que hay es el ordenador, que es el que es, ya está, y la potencia que tiene el ordenador, y aparte que tampoco está bien conectada, pero yo no lo sé conectar, conectada en el sentido de, ahora estamos con la gama, pero no voy a parar de grabar, pues el problema está, el tema del sonido, el problema está principalmente, principalmente, será posible, será posible, mi famosa guerra con la cámara, pues el problema está, en que, a ver si esto se puede agachar, en fin, no os podéis imaginar las guerras que tenemos en la cámara y yo, bueno, yo creo que se escucha bien, incluso que a mí me distorsiona, a mí me distorsiona, en fin, voy a repetir el desastre que hice ayer, que cuando yo lo estaba viendo, pues me volví loco, dándole voz a la televisión, volumen a la televisión, yo lo veo por la televisión, y nada, pues, pues, agarré el móvil, y digo, a ver qué pasa, y resulta que no tenía sonido, se me olvidó apretar alguna tecrita, porque tienes que son, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco botones, por eso yo muchas veces me pongo en el auricular, porque, para más sin rí, amigos míos, yo no puedo escuchar, cuando está grabado, una vez está grabado, yo no lo puedo escuchar, no lo puedo oír, así que para mí es sorpresa, 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 cómo sale de volumen, cómo no sale, bueno, esperemos que salga bien el tema, bueno, el cohete espacial Miura, repetición, por el desastre de, o por el olvido, esto funciona, esto funciona, esperemos que salga bien, bueno, como he golpeado esto, voy a volverme a asegurar, bueno, pues, el cohete espacial Miura, cada vez falta menos, la compañía española, EPLD Space, podrían haberle puesto espacio perfectísimamente, el español, es muchísimo más rico que el inglés, y más bonito, con sede en Elche, anunció haber completado, sí, Elche, para que os situéis, los que tomáis el avión en Alicante, estáis en Elche, ahí está Elche, Alicante, Valencia, España, anunció haber completado con éxito la primera prueba, la misión de vuelo europea del micro lanzador suborbital, 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 migura 1, ojo, que éste, ya va en serio, una presentación que realizó en marzo ante el presidente, hombre, faltaría a él, para colgarse las medallas, el presidente del gobierno, pues, Pedro Sánchez, la ministra de Ciencia, Diana Morán, a esta le queda cerquita, esta exalcaldesa de Gandía, y otras autoridades en el centro de experimentación del arenosillo, huelva. ¡Vaya! Bueno, el descanso ha sido larguísimo, mi amigo Rubén, se preocupa un montón, es mi mamá, de verdad, es un encanto de persona, pobre, pues, se mata, eso es un amigo, y una buena persona, lo demás son tonterías. Bien, mientras estaba hablando con mi amigo Rubén, pues, he hecho una cosa que no tenía tiempo para hacer, que es, que ha sido mirar las noticias, los titulares de los periódicos. Bueno, España, pues, el euro se va al traste, porque China, a partir de ahora, solo va a comerciar, va a aceptar su moneda, la criptomoneda. También, que aviones rusos, han echado fuera, han echado a un avión alemán, un F-35, pues, ha tenido que salir, pero pitando de allí, porque no iban a derribar, que había entrado en el mar báltico. Y nada, vamos a comenzar con la repetición del desastre de ayer, de mi desastre, que es el... Bueno, pues, la compañía española PLD Space, a partir de ahora voy a decir Espacio, con sede en Elche, provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana de España, anunció haber completado con éxito la primera prueba de emisión del vuelo europea, europea, de vuelo europea, del... europeo no, es español, lo que pasa es que los europeos lo quieren, están presumiendo, todos están colgando medalla, es español, es español. Del micro lanzador suborbital Nígura 1. Una presentación que se realizó en el pasado mes de marzo, ante, ¿quién? Pues, ante todos que se quieren colocar una medalla, pues, el presidente, Mari Pili, la ministra de Ciencia, Diana Morán, de la alcaldesa 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 de la alcaldesa, para ser ministra, y otras autoridades en el centro de experimentación del aeroncillo UELVA. Este hito es la culminación de más de 11 años de árduo trabajo para crear el cohete reutilizable Nígura 1, que será lanzado antes de acabar el 2023. Bueno, va a ser lanzado dentro de nada, cuando se abra la ventana, para poder lanzar el cuete. Bien, primera observación. Esto, como sabéis, en Valencia somos muy aficionados a jugar con la prueba. Yo recuerdo que cuando era un niño y cuando era un adolescente, pues jugábamos con cuetes. Pues echas un tremendo petardo, le pones encima un bote y a ver dónde va el bote. Y te subes bastante lejos. Después, pues, hay diferentes tipos de cuetes, de material pirotécnico, le atas una caña a uno y entonces ya es directamente, eso ya sube muy alto. Pues, dos ingenieros, dos chicos de Elche, que también se han criado, pues jugando con lo mismo que hacíamos, que hacemos todos, por aquí, por estas tierras, pues, pues se lo tomaron en serio. Y empezaron a fabricar cuetes. Cuetes, de verdad. Sabéis que hay mucha ficción en muchas partes del mundo de hacer cuetes, cuetería. Pero te suben a una cierta altura y ya está. Más o menos a lo que llega un helicóptero. Lo bueno. Pero de ahí no suelen pasar. Estos siguieron y siguieron y aparte estaban estudiando en la Universidad de Alicante. En el banco de pruebas ubicado en el aeropuerto de Teruel, el cabo cañaderal de España, se han asegurado de que todos sus sistemas del cuete son capaces de funcionar correctamente de forma independiente antes de la fase final de la combinación. pruebas para todo el sistema. Vamos. Que esta gente, estas dos personas, que nadie les hacía caso, sus amigos, sus profesores, sus compañeros de clase, pues sí que se daban cuenta que estos chicos estaban haciendo algo que si les salía bien, pues podía ser muy importante. porque lo que estaban haciendo ya era cuetería. Cuetería de verdad. Cuetería de verdad. Mientras el gobierno y la Generalidad Valenciana, pues las empresas privadas, porque claro, tú recurres a intentar pues financiarte, porque eso es caro. Sobre todo si empiezas a meterle ya cosas que llevan los cuetes. Y combustible sólido y estas historias. Así que recurrieron pues a otros amigos de la Universidad para que les hicieran pues el combustible sólido. Y entonces el cuete pues iba subiendo, iba subiendo, 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 y nada. El día de la presentación del PLD, espacio, aquí pone space, pero cada vez que yo diga espacio pone space. Escribió a través de la red social, Twitter, se abre en comillas, prueba de emisión completa, completada con éxito, Miura 1 está listo para volar. Se cierra en comillas. ¿Qué es el Miura 1? Se trata de un vehículo de lanzamiento con la misión de proporcionar un entorno de microgravedad para una carga útil experimental. Que sepáis que el Miura 1 ya va a ir cargado con dos o tres artefactos pequeñitos que van a orbitar en una órbita baja. Y vamos a entrar en el selecto club de los países que somos capaces de lanzar cohetes al espacio. ¿Será el primer cohete europeo reutilizable? Mec. español. Español. Sí, España es Europa, pero español. Español. Aquí la Úrsula von de Meyer y todo el mundo se están colgando en la medalla. No, las medallas se las tienen que colgar a estos dos jóvenes y a España. GMV es responsable del diseño, desarrollo, integración y cualificación de todo el sistema de la dinámica del cohete español. Aquí lo han escrito bien. Cuyo sistema ha contribuido ahora al éxito de la compañía de la campaña de calificación del Miura 1. Bueno, vamos, ¿qué sucedió? Que la voz se empezó a correr. Entonces los bancos recurrieron a hacer préstamos de bancos. Estos dos jóvenes, los bancos vieron que eso, pues les dieron dinero. Les dieron, no, les prestaron dinero. Y sus familias y sus amigos y nada. Y ellos siguieron, pues, pues haciendo esto. Pero lo que estaban haciendo era aún más interesante. Lo mismo que hace SpaceX, que el cohete es reutilizable. De momento las pruebas que han hecho, el cohete que ya cae en el mar, y ahí ya participa la armada española. Que recuperan el cohete y lo vuelven a reutilizar. Es decir, que pruebas se han hecho ya para aburrir. Hasta que se han asegurado que el cohete regresa. Y que eso ya sale al espacio. Que el Miura 1 ya sale al espacio. Ahora, donde están trabajando, pero a más no poder, es a que el cohete te aterrice, te aterrice, regrese y no caiga en el mar. Sino que te aterrice en la plataforma que tienen diseñada para que el cohete te aterrice verticalmente. Exactamente lo mismo que hace SpaceX. Que se sepa, eso solo lo hace SpaceX. Pues España lo vuelve a hacer. De la misma forma, la compañía también ha firmado un acuerdo de colaboración con Repsol, para promover el uso de combustibles renovables en los vehículos espaciales. No, no amigos, aquí no hay que engañar a la gente. No hay que engañar al personal. Utilizan, Repsol lo que les va a fabricar es el combustible sólido. El combustible sólido. ¿Por qué? Pues porque, acordaos que en Alicante hay una base militar importante. También hay espías. También hay inteligencia. Es una ciudad grande. Elche y Alicante están juntas prácticamente. Si contamos Elche y Alicante, es una ciudad ya muy grande. Y la Guardia Civil, pues también lo dio. Y el ejército también lo dio. Y se dio cuenta de que eso era muy importante. Y entonces, empezó a llegar informes. Y la universidad, pues los apoyó económicamente, primeramente. Primero la universidad. Empezó a apoyarlos económicamente. Que eso está muy bien. Y después, el gobierno de España, pues les dio 200 millones. Con 200 millones, ya el asunto cambia radicalmente. Contratarán un montón de personal altamente especializado. Estamos hablando de ingenieros. Y mano de obra especializada. Y entonces, el proyecto del MIURA, pues, avanzó, pero una barbaridad. El objetivo es reemplazar los combustibles actuales por los producidos a partir de materias primas sostenibles. Y se estudiará el diseño de nuevos combustibles renovables con objeto de ser empleados por el primer cohete europeo reutilizable. Ya estamos con el europeo. Sí, España forma parte de Europa. Pero es un cohete español. Que no debemos compartirlo con nadie. Con nadie. Con nadie. Con nadie. Porque esa tecnología la tienen muy pocos países. Estados Unidos. Y la del MIURA solo la tiene Estados Unidos. Que se sepa. Con permiso de China siempre. En ese sentido, PLD Espacio es pionera en España y sigue el rastro de la todopoderosa Space X de Elon Musk. Lo que os he dicho. Lo que os he dicho. Vamos. Que aparte de Space X, el único país del mundo que es capaz de hacer que el cohete que te lance el satélite, que te lance la nave espacial o la sonda espacial o lo que sea. Pues, o los satélites. De momento, con el MIURA 1 al espacio, pues te regrese. De manera vertical y se podrá reutilizar, pues, un número de veces indeterminado. La compañía española fue fundada en 2011 por el CEO Raúl Torres y el COO Raúl Verdú. Estos dos personas son los creadores del MIURA. No es ni el gobierno español, ni la empresa esta, ni la empresa otra, ni nada. Son estos dos jóvenes. Que ahora ya no son tan jóvenes. Bueno, siguen siendo jóvenes. Y apenas una década después, la empresa ya está a punto de lanzar su primer cohete. Que sepáis que en la actualidad hay más de mil personas trabajando en eso. Es decir, que han creado un montón de trabajo y han creado, pues, la Agencia Espacial Española. Entre las fuentes de financiación del PLD Espacio, que ha recaudado más de 60 millones de euros desde su creación. Imaginar, pidiendo por todas partes, existe una pequeña parte procedente de la Agencia Espacial Europea. La SA. Claro, la pegatina. La pegatina. La pegatina. La pegatina ya os ha ido la foto. Y nada más. ¿Fecha exacta del lanzamiento? Pues la fecha exacta del vuelo de prueba del PLD Espacio se desconoce. Pero... La compañía tiene distintos ventanas de vuelo concedidas por el Ministerio de Defensa de España. Que se distribuyen durante abril y mayo, lo habitual en este sector. Pues bueno, como veis, el Ministerio de Defensa, al final esta compañía terminará siendo de ellos, pero también del Estado. Y estará bajo el control como todas las compañías espaciales del Ejército de Defensa. Perdón, de Defensa. En este caso, del Ejército del Aire y del Espacio. Por eso, pues tanto en Elche como en el aeroncillo, en Huelva y en Cuenca, donde prueban cosas, pues... Están protegidos por el Ejército del Aire y del Espacio. También por la Guardia Civil. Por el Ministerio del Interior. Porque eso es alto secreto de España. Y eso va a producir un montón de riqueza para España. Y cuando salga la cantidad, os vais a dar cuenta de la barbaridad de dinero que eso va a producir. Y no solo eso, la cantidad de puestos de trabajo que va a producir. Dependerá de las condiciones meteorológicas, la seguridad de la zona y la disponibilidad del propio cohete. Es decir, pues que el tiempo tiene que estar perfecto, la zona tiene que estar totalmente asegurada y la disponibilidad del propio cohete. Quiere decir que un cohete tiene que estar en perfectas condiciones. El cohete está en perfectas condiciones. A no ser que pase un desastre. Pero lo normal es que el cohete te salga, porque ya les ha salido. No una, sino varias veces. Todo debe cubrir los requisitos deseados. Es decir, que el cohete se repasa constantemente, se mira, se comprueba, está todo replicado. Por si falla algo, pues... Si el viento en superficie es superior a los 20 km por hora, por ejemplo, el lanzamiento será pospuesto. Porque lo importante es el cohete. Si hay tormentas o se aproximan tormentas en los alrededores del lanzamiento, también será postergado, retrasado. Si hay viento en las alturas, también será... España tiene satélites, como sabéis. Hay satélites meteorológicos también. Todos tienen su parte militar y de comunicaciones. El 90% militar, lo que llevan los alrededores. Pues... Pues... Que te están controlando la meteorología desde arriba. Desde donde va a salir el cohete. Te van a pasar aviones, pero lo más alto que se pueda. Y aviones a medio espacio, que te van a medir el tiempo. Incluso se lanzarán globos. Y cuando tenga la seguridad absoluta, todo eso se aparta y entonces se lanza el cohete. Cualquier mínimo detalle que pueda conllevar un factor de riesgo, por muy mínimo que sea, provocaría en esa ventana de 10 horas, la decisión de abortar el lanzamiento del Miura 1 hasta la siguiente fecha disponible. Como veis, lo primero que nada es el cohete. La compañía española, con distintas ventanas de lanzamiento entre abril y mayo. El Miura 1, el cohete que se lanzará desde Huelva, el PLD Espacio. Bien. ¿Qué sucede con Huelva? Que está demasiado cerca de Marruecos. Marruecos ha pedido a Estados Unidos, póngame 10 lanzadoras y más. A parte de misilidad. ¿Por qué desde este canal se viene diciendo desde hace, desde siempre, de que la Agencia Espacial Española debería de estar en las Islas Canarias? Concretamente en la Isla de Hierro, porque es la más pequeñita. Es, encima, es la que está más cerca del ecuador. Y no necesitaríamos recurrir para lanzar cohetes más grandes que vendrán después que ya están construidos, que es el Miura 5. Porque este cohete, el Miura 1, pues parece que se llama tontería de un cohete. Pero tiene una altura de un edificio de entre 3 y 4 alturas. Pero el otro ya es un cohete-cuete. El otro te puede lanzar cargas, pero cargas muy grandes. Que puede lanzar un container 2 al espacio. Satélites del tamaño de un container 2, lo que llevan un trailer por la carretera. 10 datos que se debe saber del Miura 1, el cohete que se lanzará desde Huelva. Muchos, muchos especialistas, incluso de Censa, piensan que están demasiado cerca. Acordaos que en Huelva, en la base del aeroncillo, es donde España prueba su cohetería y prueba, pues, sus misiles. Pero no es el sitio más adecuado para montar, pues, la agencia espacial o el aeropuerto, vamos, para lanzar cohetes espaciales. Porque un misil de los buenos o de los malos, pero ya, pongamos un misil de nada, de 10 millones de euros o 5 millones de euros, te llega en un abril cerrado de ojos, te llega y te destruye eso. Desde Marruecos, que está cerquísimo, cerquísima. Sí, obviamente, España no es tonta, ha protegido, todo aquello está protegido, con dial-lock, con cañones láseres, con misilería, con cohetería, con todo. Lo han reforzado a más no poder, pero es que te puede llegar el cohete. El cohete marroquí. Pues bueno, pues, el PLD Space presentó el cohete de vuelo en su base de lanzamiento en Huelva, el sábado pasado, en el acto de las, el sábado pasado no el otro, con las principales autoridades estatales. Estas son algunas de las claves del proyecto espacial. Estamos hablando de la carrera espacial. ¿Cuántos países están lanzando cosas al espacio? Pues, Estados Unidos, Rusia, China y la India. No hay ningún país más. Y bueno, y Francia. No hay ningún país más. Pero lo que está haciendo España, pues, solo lo está haciendo Estados Unidos, con permiso de China. Primero, la campaña de demostración de vuelo del micro lanzador suborbital tiene lugar en las instalaciones del Centro de Experimentación del Aerononcillo, el CTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA. De técnica aeroespacial, INTA, tras complementar los trabajos de preparación y los ensayos pertinentes de la compañía española, cuenta con distintas ventanas de lanzamiento entre abril y mayo, como en todas partes. En unos sitios es unos meses, en otros partes es en otros meses. Dos. El objetivo final es el realizar el primer test, porque esto no deja de ser la última prueba, para lanzar el Miura 5. Si esto sale bien, el próximo que se lanzará será el Miura 5, que ahí ya estamos hablando de un cohete de más de 6. Imaginaos, es un cohete enorme. Es más alto que un edificio de entre 6 y 8 plantas. Y esos son los que te pueden llevar un par de containers, o dicho de otra manera, satélites muy grandes, sondas, te pueden lanzar cosas muy grandes. Y ahí es donde empezaría la carrera espacial seriamente española. Tendríamos la posibilidad, incluso, de montar una base en la Luna, de mandar una nave a Marte, de hartarnos de lanzar misiles brutales, perdón, de lanzar naves, sondas, satélites de todo tipo, inmensos, y eso, pues, te va a producir un montón de beneficios. Durante los siguientes lanzamientos del Miura 1, se irán ampliando los requisitos de vuelo hasta obtener un conocimiento y experiencia válidos para trasladar el cohete orbital que ya está desarrollando la compañía Miura 5. Es decir, que ya está desarrollando la compañía que es el Miura 5, y que volará desde la Guayana francesa a finales de 2024. Como veis, si va a volar, si lo van a lanzar en 2024, si todo sale bien, es porque el cohete ya está terminado. Incluso seguro que tiene las cargas hasta contratadas de algunos países. España lanzará también algo, pero seguro que ese cohete va a ir cargado con un montón de paquetes, de paquetes, es decir, de cosas, al espacio. Y es un error tremendo el no haber construido la famosa base en la isla de Hierro. ¿Por qué en Hierro? Porque hay muy pocos habitantes y es la isla más al sur que tenemos, o más cerca del ecuador, donde se podrían lanzar cohetes, y ahí es donde se debería de montar, pues, la base o el aeropuerto espacial, o el puerto espacial español. Vamos, para entendernos todos, la NASA española debería de estar en Hierro, porque al haber tan pocos habitantes, que hay entre 8 y 10.000 habitantes, pues, pueden ser reemplazados en otras islas, viviendo maravillosamente bien. Y allí se monta, pues, tremenda base aeronaval y terrestre, que va a proteger las islas canarias, pero sobre todo el puerto espacial. Y no vamos a necesitar recorrer a los franceses ni a nadie para lanzar nuestras cohetes espaciales. Porque simplemente tenéis que pensar. ¿Creéis vosotros que los franceses, cuando llegue el Miura 5 allí, no van a tener aquellos sembrados? Si ya tienen cámaras por todas partes, van a ver cámaras por todas partes, microcámaras por todas partes, inteligencia por todas partes, para ver lo que, para escuchar lo que hablan los ingenieros españoles, para ver qué es lo que lleva el cohete, para averiguar, porque le hemos pasado, ¡paf! Hemos pasado por la derecha a Francia. ¿Qué era lo que nos proporcionaba, lo que nos está proporcionando la cohetería, los Ariane 5? Pues el Miura 5 es más potente y mejor. ¿Cuántos norteamericanos, cuántos...? Allí va a haber un montón de gente que van a estar y... Espías, aquello va a estar sembrado de espías de inteligencia. Es que más inútiles no podemos ser, de verdad, más tontos no podemos ser. Y aún estamos a tiempo, aún estamos a tiempo, de poder hacer la base y de poder hacer eso. Porque tú ahí mandas a Ferrovial, que por cierto se ha vendido, y lo mandas a un montón de cosas. Ahí, y te lo construyen, en tres mesas no tienes aquello construido, si se le da prioridad y dinero. Porque te lo va a construir el ejército, te lo va a diseñar el ejército. Te lo van a diseñar lo mejorcito, y te lo van a construir inmediatamente. Tercero, los fundadores del primer cohete privado español, aquí pone de Europa, bueno, privado de Europa, eso es verdad, de PLD, espacio, PLD es el nombre de la empresa, son Raúl Torres y Raúl Verdú, que son realmente los dueños, los que mandan, los propietarios intelectuales, de ese ingenio, que es como las canaderas de Colón, vamos. Tienes junto al presidente ejecutivo, Ezequiel Sánchez, el presidente ejecutivo, ¿quién es? Ellos son ingenieros, ellos se dedican a hacer cohetes, y la empresa, pues, se ha convertido en un monstruo, necesitan, pues, alguien que gestione esa empresa. Y es, este señor, Ezequiel Sánchez, avanzaron los planes de la compañía para los próximos meses. Vamos, que te contaron qué es lo que iban a hacer en los próximos meses, cuáles son sus proyectos, y qué es lo que iban a hacer. Acordaos que esto no es una noticia solo que está saliendo en España, esto es una noticia que está saliendo en todo el mundo. Cuarto, el último es, se abren comillas, mejorar la vida de las personas en la Tierra, desde el espacio. El mercado pujante, y agarramos a la silla, de 1,3 trillones de dólares. Trillones de dólares. Con eso, con dos, con esta empresa, se paga toda la deuda española y te sobra dinero. Con esta empresa, te se rearma todo el ejército de España. Con esta empresa, se crean un montón de puestos de trabajo. Esta empresa, entre esto y las tierras raras, y la tecnología que tiene España, gracias a las tierras raras y al ingenio de nosotros, de los españoles, pues nos hemos colocado a la misma altura que Estados Unidos, y a nivel tecnológico, le hemos pasado también por la derecha a Estados Unidos. Por eso España está negociando con Estados Unidos, de tú a tú, está negociando, no F-35, ni F-35 navales, ni Oster con patatas, está negociando F-22 Raptor. Lo que eran en un principio iban a ser 50 F-35s de chiste de nabo que se rompen, F-22, pero de los 4 o 5 que tienen, no el más baratito, el posible vendible, sino el segundo o el tercero. Y aparte, están hablando muy seriamente de portaaviones. De portaaviones tipo Gerald Ford. Porque a lo que se va es a lo grande. Y a cambio de eso, pues, España, pues, compartiría con Estados Unidos tecnología que Estados Unidos no tiene. No tiene. Y se llevarían de regalo, pues, una fragata F-110, igualitas como las que utiliza España. Pero a cambio de eso, Estados Unidos, a España, pues le tiene que proporcionar aviones más que suficientes, armas que España no tiene, es decir, cuetería muy buena, artillería muy buena, y sobre todo aviones de tierra. Y aquí estamos hablando ya de palabras mayores. Pues los famosos 90 aviones que lleva un portaaviones del tipo Gerald Ford, que nos levanten el veto definitivamente del armamento atómico, y que nos recomienden que Estados Unidos, Francia, Inglaterra, hagan publicidad de que España necesita que sus buques, y que saquen, bueno, que nos den barra libre para poder sacar armas nucleares no escondidas, y motores nucleares. Y que encima de nuestros buques vayan F-22 Raptors. Y algún F-35 también tendremos que comprarle. Y portaaviones de la clase Gerald Ford. Pero que China también le está proponiendo Estados Unidos a España exactamente lo mismo que está pidiendo España, pero le da muchísimas más cosas que Estados Unidos. Es que en el caso de China, China le está directamente diciendo a España que le proporciona varios Fujiyans cargados con J-20 y con otros tipos de aviones. Estamos hablando de 300 o 400 aviones. Eso sería un sueño. Tanques que se pueden lanzar por... por... en paracaídas. Que son pequeños y matones que se defienden. Los mismos que está sacando Rusia ahora. O parecidos. El problema es que aunque... cuando hago esto es... comillas. Aunque el hombre llegó hace 50 años al espacio aún sigue siendo un reto cambiante y complejo de mantener. Se cierran comillas. Pues sí. El espacio no es un lugar agradable. Según Sánchez, que sale un montón de estas cosas como sabéis, y de todo... Evitar un invierno espacial europeo es cuestión de inversión. Pues ala, gástate el dinero. Deja de robar tanto y gástate el dinero. invierte el dinero bien. Invertir el dinero bien es invertir el dinero en empresas como esta. La transformación de los fabricantes de los satélites ha obligado a reducir la estructura de los costes de los lanzadores y ha revolucionado la manera de trabajar del sector. Todo eso lo hemos visto en Space X que le pasó también por la derecha a la archifamosa NASA. Pero acordaos que Space X parece que el dueño sea el tipo este. Pero no. Space X, igual como todas las agencias espaciales, al final quien está detrás es el ejército defensa o el Estado. Pero lo normal es que esté directamente defensa. La empresa es tuya y tú vas a ganar vas a ser inmensamente rico tranquilo. Vas a ser inmensamente rico y famoso. Pero ¿quién va a controlar eso? Porque ¿de dónde crees que salen los misiles? Pues de la cohetería. Si nosotros estamos sacando unos cohetes brutales y eso que estamos empezando que son los Miura pues imaginate eso cuando España lo transforme en misiliviado. Vamos a tener misiles intercontinentales brutales y con la tecnología que tiene España pues a ver quién de aquí va a eso. Así que España posiblemente pues esté más cerca que nadie de tener realmente otra cosa muy importante. Misiles hipersónicos que os cuenten lo que os cuente Occidente no tiene. Quinto los cofundadores de PLD Espacio asumieron estas dificultades y empezaron a trabajar en un proyecto que 12 años después está cerca de proporcionar una capacidad estratégica nueva para España. Habéis leído lo habéis escuchado bien estratégica estratégica pues ya que es tan estratégica pues coño lanzarlo desde España no desde la Guayana francesa no desde la Guayana francesa y si no se puede lanzar ahora pues se lanza el año que viene. para compartir este mercado tan complejo las compañías han apostado por aportar ventajas diferenciales como se abren comillas la fiabilidad de hecho nuestro cohete suborbital Miura 1 servirá para demostrar más para demostrar más del 70% de la tecnología del lanzador orbital sostenible Miura 5 que ya estamos hablando de palabras mayores que vais a ver un cohete enorme igual o más grande que los que lanza Estados Unidos o China o Rusia pero como mínimo igual del que antes de finalizar la década ofreceremos más de 14 lanzamientos es decir antes de que termine este 2000 esta década del 2020 van a lanzar más de 14 lanzamientos posiblemente lancen más y eso significa una burrada de dinero de beneficios una gestión excelente de la misión y un coste competitivo gracias a la internalización de la fabricación de todos los sistemas y nuestra tecnología de recuperación y reutilización se cierran comillas lo dicho lo mismo que hace SpaceX que el cohete una vez te llega baja es guiado y con los cuetes que tiene pues aterriza verticalmente en la plataforma internalización pues España que hace pues comprar y revisar obviamente por si te han metido un chip o cualquier historia o cualquier tontería pues cosas que son más baratas pero eso también se tendría que solucionar porque ahí estamos entrando en el mismo problema de Estados Unidos todo lo que lleve España tiene que ser fabricado en España y más ahí y no ir al mercado al mercado se va al mercado alemán o francés o lo que sea ¿creéis que no van a intentar meter cualquier cosita para intentar monotorizarte lo que sea? ¿vosotros lo haríais? pues yo también pues hay que evitar eso y manera de evitarlo pues que en España se abaraten costes y que esas piezas se fabriquen en España así de claro todas las que necesite y más esta empresa sexto la compañía de vuelo la campaña de vuelo de prueba del Miura 1 es el paso previo del siguiente paso en el hangar de la compañía en el aeronocidio que no deja de ser donde el ejército del aire y el espacio prueban sus misiles su cohetería y su artillería y más cosas y preparación para el lanzamiento que incluyen desde pruebas de presión hasta la carga de propelente cuando terminen esas áreas se protegerá el montaje de la rampa y su traslado a la base de lanzamiento en Medano del Loro ¿os imagináis aquello como tiene que estar de protegido? vamos que ahí en esa zona de Huelva a un par de kilómetros tú vas a ser identificado y no vas a poder llegar a un kilómetro de donde esté el tuve si intentas pasar serás detenido y si empiezas a correr pues te pegará un tiro eso pasa en todas las partes en todas las partes del mundo ya en la plataforma desde allí quien entre pues como las películas acordaos la realidad siempre es superior a la ficción allí tú trabajas los controladores esto lo otro lo otro y todos los días tienes que pasar por todas partes pasas primero te duchas ¿por qué te duchan? pues si llevas algo pues te va a caer se va a inutilizar te pegas una buena ducha te quitas toda la ropa y te ponen la ropa para entrar a trabajar así nosotros te vamos a ver o vestido de uniforme el uniforme de la empresa o te vamos a ver pues vestido pues normal y corriente pero que sepas que esa ropa está totalmente desinfectada limpiada y pasada por todos los controles desde dentro es decir que tú no entras directamente ahí y te sientas no aparte los invitados están detrás de una mampara así que llena de inhibidores que tus teléfonos no funcionan ni nada de nada de nada de nada de nada de nada que si echas una fotografía o llevas cualquier cualquier cámara rosada que no se ha detectado o lo que sea pues esos cristales lo que hacen es cerrar las cámaras entre otras cosas uno de los más críticos será la prueba de carga completa de propelentes que incluye todos los plazos los plazos al lanzamiento previo al encendido del motor los famosos gases que se ven esas nubes de vapor y cosas de estas que entre otras cosas pues te matan cualquier bichitos que se han metido estoy diciendo lo más ridículo del mundo pero no es ridículo cualquier oruga cualquier mosquita cualquier cosa que haya por ahí eso te lo mata te limpia el motor te lo engrasa te lo te lo pero el motor inmediatamente después de eso si todo está perfecto se enciende pero digamos que está a ver en ti a ver en ti todos hemos visto muchas veces como ha empezado la cuenta atrás y llega un momento en que se puede parar y se ha parado pero llega un momento en que ya no se puede parar y lo tienes que lanzar posteriormente se realiza el ensayo definitivo la prueba estática de fuego en que se encenderá el motor del cohete durante 5 segundos y servirá para dar luz verde al lanzamiento ¿para qué se hace esta prueba estática de fuego? pues es la última prueba la última prueba para ver que los motores funcionan a la perfección y con 5 segundos tienen de sobra en este momento INTA y PLD el espacio formalizan la revisión formal del vuelo que oficiará estoy obviando todo lo que está en inglés que oficiará que dice lo mismo que en español que oficiará la preparación del lanzador MIURA 1 para su primer lanzamiento así la empresa comenzará todas las revisiones fijaos hablan siempre de la empresa de la empresa como es normal estos chicos tontos no son y están bien asesorados y tienen una legión de letrado por lo tanto estos venderlos no lo van a meter pero como tienen sentido de estado pues y aparte antes de que se le expropie el estado pues llegarán a un pacto que seguro que ya se ha firmado y nada antes del vuelo será el turno de la integración de la carga de pago en la cofia del cohete fijaos antes del vuelo antes de colocar el cohete pues el último que se hace antes de colocar el cohete es cargar cargar en lo que es la punta del cohete en el extremo superior del cohete es cargar la carga valga la redundancia danza pues pues se carga porque va a llevar carga va a llevar que se sepa entre 2 y 3 2 seguro posiblemente 3 pero el tercero no lo vamos a saber quien lo pone España pero el que lleva A no lo vamos a saber nunca el micro lanzador demostrador transportará un experimento del centro alemán de tecnología aplicada y micro gravedad ZARMA como veis ya van ganando dinero ya van ganando dinero en el primer lanzamiento en el de prueba vamos a decir para las personas del espectáculo en el ensayo general ya van a llevar ya cositas al espacio de otros países y os aseguro porque por cada kilo son millones de euros por cada kilo que tú metas ahí perteneciendo a la universidad de Bremen con el objetivo de verificar en condiciones de micro gravedad algunas de las tecnologías que esta institución científica ha creado para la industria espacial ha creado para la industria espacial de Alemania y también normal de Alemania para fabricar cosas para vender a las industrias espaciales norteamericana española y francesa porque ellos ya llegan tarde entonces si habrá llegado el momento y se procederá a formalizar el hito entre INTA y PLD SPACE espacio perdón bueno y el resto es que INTA exactamente no he mirado lo que es pero me imagino que será el nombre otro nombre de la empresa tendrán varios nombres varias empresas hay un cunglomerado de empresas los empresarios esto lo entendéis y aquí hay muchos empresarios y el resto de los equipos implicados para autorizar el vuelo la revisión formal del lanzamiento y después explicado en inglés en fin los norteamericanos hacen exactamente lo mismo los ingleses también se lo ponen en inglés y después se lo traducen al español ¡ay! sí 8 cómo se desarrollará el vuelo de prueba durante abril y mayo PLD SPACE dispone fijaos siempre la empresa siempre la empresa dispone de distintas ventanas de vuelo del MIURA 1 concedidas por el ministerio de defensa de España defensa ya está metida hasta hasta las cejas por lo tanto el estado pero protagonismo se lo dan a quien se lo merece a PLD espacio a la empresa de estos chicos además y esto es muy esto esto es muy bonito por parte de España además la seguridad de la zona el lanzamiento está sujeto a la disponibilidad del propio cohete y a las condiciones meteorológicas ya que se requiere una velocidad como he comentado antes del viento en superficie inferior a los 20 km hora es decir que no haya aire que haya muy poco viento aire tiene que haber o si no nos morimos una atmósfera calmada de vientos en altura y ausencia de potenciales tormentas en las proximidades lo dicho que va a estar totalmente controlado 9 y aquí te lo explican aún más claro el riesgo se abre en comillas si durante el procedimiento de lanzamiento que durará unas 10 horas se detecta un mínimo un mínimo factor de riesgo se abortará la operativa de ese día y se iniciará de cero la próxima ventana de vuelo se cierra en comillas explica el cofundador y director de lanzamiento Raúl Torres aquí ya no sale ni el presidente de la empresa aquí ya sale uno de los de los de los que han ingeniado esto vamos que te van a proteger el cohete antes que nada no se van a arriesgar nada nada o está todo a la perfección a la perfección o el cohete no será lanzado se abren comillas siempre vamos a preferir retrasar el vuelo a acabar con un cohete destrozado despedazado se cierran con ellas por lo dicho que no van a arriesgar el cohete porque ellos Raúl Torres sabe perfectamente que el cohete funciona a la perfección así que imaginad vosotros donde esté en el hangar donde esté ese cohete ahí eso tiene que estar más vigilado eso tiene que ser de los puntos más vigilados de España todo ello implica que la compañía maneje un margen de oportunidades de vuelo entre los meses de abril y mayo pues estamos en abril así que el cohete se puede lanzar en cualquier momento un rango de entrada dentro de lo habitual en el sector de lanzadores espaciales se abren comillas nuestro objetivo es conseguir un hito para España y Europa pero aún tenemos todo para demostrar concluye Ezequiel Sánchez el presidente el que han puesto de gestor para manejar ese monstruo de empresa vamos que no se fían que lo maneje Sánchez ni ningún ministro ni ministra ni nada no quieren que lo obten ellos no quieren soltar eso de la mano y ahí tienen el apoyo pues del ejército y de la corona se abren comillas sabemos que nos esperan muchos retos aunque tenemos la certeza de que seremos capaces de resolverlos se cierran comillas así es como habla en español que saben que puede aunque tienen la certeza de que el Miura 1 va a lograr con éxito su misión y va a ser un hito histórico para España pero él tiene los pies muy puestos encima del suelo que siempre existe el peligro de que te salga mal pero si te sale mal pues vuelves y décimo décimo PLD espacio es una compañía española del sector aeroespacial pionera y referente en Europa en el desarrollo de una empresa española siempre les falta vamos a ver voy a leer bien como se debería de haber escrito esto sobre PLD espacio es una compañía española está bien escrito española del sector es que mi memoria ya sabéis como es española del sector aeroespacial pionera y referente en Europa en el desarrollo de cohetes reutilizables con un reconocido prestigio en el sector y un sólido proyecto que se materializa en sus vehículos de lanzamiento el suborbital miura 1 y el orbital miura 5 es que el 1 es por decirlo de una manera la avanzabilidad y el miura 5 pues ya directamente ya es un cohete pues un cohete mayor un cohete de ya ya de estos serios como los que lanzan la NASA coño o China o bueno China lanza algo impresionante pero como los que lanzan de entrada hemos empezado ya por la puerta grande por la puerta grande en 10 años lo que 50 años más de 50 años tardaron Rusia y Estados Unidos en conseguir pues vamos siguiendo la estela de China unos cohetes que situarán a España entre el reducido número de países con capacidad para enviar al espacio con éxito satélites de pequeño tamaño sí siempre hablando del miura 1 el miura 5 no pero es que después del miura 5 te tendrá posiblemente el miura 10 y ahí será cuando España entre directamente por ya en la gloria espacial porque me imagino que harán lo que hacen las personas inteligentes ¿quién es el que ha sorprendido al mundo? China China consiguió en su primer intento muchísimo más que lo que llevaba años haciendo Estados Unidos en marzo el cuete orbitador pues dentro del cuete orbitador cae el cuete que no se quedó orbitando porque les cayó Marte que tenía que quedarse también orbitando pero ese para echar fotografías y cartografiar siguiendo cartografiando Marte cabe dentro del de China pues a lo que se va son más cohetes enormes pues posiblemente el miura 10 o el miura 15 pues sea un cuete brutal más grande que el chino tiempo tiempo si existimos con más de una década de historia PLD espacio proyecta lanzar su prototipo es que no deja de ser un prototipo el miura 1 durante el segundo trimestre de 2003 y abordar su primera misión real de transporte espacial con el miura 5 en 2024 vamos que en 2024 es cuando España va a empezar a hacer caja pero en el primero ya hace caja con lo que con lo que lleva de Alemania el miura 1 ya está pagado ese cuete ya está pagado y el sueldo de toda la gente que está trabajando ya está pagado imagínate eso la riqueza que crea para ser tan imbéciles para irte a otro país a lanzarlo España ya está mi querida España la firma con sede en Elche Alicante Comunidad Valenciana España y con instalaciones técnicas en Terhuel Huelva y la Guayana francesa la Guayana francesa aquí no tendría que aparecer ni de coña pero en fin somos así de imbéciles porque claro como se pasa la vida hablando con el sultán y dándole cada vez más cosas al sultán pero que España no es tuya imbécil que tú vas a perder las elecciones ya está el problema es que los que vienen detrás esto tampoco lo tienen claro en fin y por eso quizás pues el presidente del partido popular en las últimas encuestas atacará un bajón impresionante ¿por qué? pues porque la oposición y algún día tendría que hablar otra vez de política la oposición parece que esté ciega parece que no se esté dando cuenta de que todo lo que España le está comprando y nos estamos beneficiando un montón y China nos está vendiendo lo vamos a pagar con criptomonedas parece que no se están dando cuenta de que el mundo ha cambiado y más que va a cambiar así que nosotros que gozamos de una situación privilegiada respecto a China se está aprovechando ya Macron nosotros no somos tontos del culo bueno tenemos unos políticos que no valen nada porque el problema que tenemos es que el PP no quiere saber nada de China y si escuchamos a Vox pues directamente se desmayan les entran hipotimias al oír comunista pero si son más capitalistas que tú ¿quién crees que está financiando España? ¿o lo tiene que decir un youtuber? ¿o lo tiene que decir un youtuber? pequeñito pero tremendamente pequeñito lo tiene que decir un youtuber o lo tiene que explicar un youtuber que lo primero que tiene que el rey ya tarda en estar en ir a hablar allí acompañado del estado mayor de la defensa y de varios empresarios para disimular o no hace falta disimular ¿qué hacemos haciéndole la guerra a otro? lo que tenemos que hacer es esto bueno la firma con sede en elche y termino la firma con sede en elche a Alicante y con instalaciones técnicas en Teruel Huelva y la Guayana francesa esto es un error vuelvo a repetir es un error y yo no tengo nada contra los franceses ha logrado ya más de 60 millones de euros de inversión para impulsar su proyecto del sector espacial esos 60 millones vienen del extranjero de Europa por la carga que lleva y por más cosas porque todos quieren mojar en el pastel y España no tiene que dejar mojar a nadie en el pastel eso es una cuestión de España Estados Unidos deja a alguien que moje en el pastel Rusia deja a alguien que moje en su pastel Francia deja a alguien no 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 ya está aquí ya está aquí amigos hasta aquí porque España pues ya está lista para lanzar el Miura 1 que tiene el Miura 5 ya listo y preparado ahí guardadito posiblemente tengan varios Miuras 5 ya listos van a seguir investigando posiblemente estén diseñando ya el Miura 10 que va a ser algo enorme y hasta que consigan el cohete que ellos crean que es el cohete ideal para España donde más dinero puedan ganar y donde más volumen de carga puedan llevar que ese va a ser lo que va a estar durante años pero van a seguir investigando porque estamos en un mundo donde el espacio cada vez tiene más importancia tiene más importancia y lo que va a conseguir España si tuviera la base en las Islas Canarias vamos a hacer una operación matemática esto ya se ha terminado los documentarios vamos a hacer una operación matemática aquí todo el mundo sabemos sumar pues bueno ¿qué es más caro? ¿desplazarte desplazar tu carga a la Guayana francesa a la otra punta del mundo o a las Islas Canarias? vamos hablando siempre de Europa ¿qué es más caro? si algún país hispanoamericano ¿dónde prefirirá lanzar su cohete en Estados Unidos que lo tienen más cerca o mandarlo a las Canarias que lo tienen prácticamente al lado y si algún país africano pues da un salto evolutivo y avanza ¿dónde lo tienen más cerca? pues ahí pues no seamos tontos hagamos lo que tengamos que hacer y encima tendríamos a las Islas Canarias hiperprotegidas hiperprotegidas y España pues se va a convertir en una potencia espacial con todo lo que conlleva a nivel civil y a nivel militar no hay que decir la verdad no no hay no creáis que van a mandar solo sondas y esto y aquello no 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 te van a lanzar un montón de cosas un montón de cosas ejército de tierra y del espacio pues posiblemente en el Miura 5 pues que llevan tres contenedores pues un contenedor o dos sean del ejército no un contenedor seguro que va a ser del ejército del espacio así que te pueden hacer lo mismo que tienen los Estados Unidos las grandes potencias pues un montón de armas que te pueden caer del espacio un montón de nanosatélices un montón de cosas se abren unas inmensas puertas para España y España pues lo vuelvo a hacer y España sorprende cada día al mundo cada día al mundo porque estamos dando estamos haciendo un salto tecnológico brutal España es muy capaz de construir en estos momentos todo tipo de artelugios para matar y también para curar pues igual como hay una industria brutal que debería de ser muchísimo más grande militar también deberíamos de tener una industria brutal y con esto termino para curar para curar y para mejorar la vida de los españoles y de los seres humanos y en eso España también tiene que ser tiene que sorprender al mundo es decir aquí tenemos esto que te va a solucionar la vida tu salud y tu bien pues amigos y eso lo dice una persona que sabe que si los neurólogos que son los que ponen la inteligencia artificial se dedicaran a trabajar la mitad de lo que trabajan para la industria no armonautística para la humanidad mi enfermedad posiblemente estaría muy avanzada y muchas personas podrían caminar yo podría caminar con un exo con un exo esqueleto pues bueno amigos soy Camila Cés siento mucho que no se escuchara espero que se escuche y nada pues voy a ver como lo arreglo para cambiar lo que estaba programado y que esto se habrá hoy y lo voy a titular miuro 1 repetición o miura repetición y nada pues gracias y muchísimas gracias a todos gracias Tigre por estar siempre tan pendiente y gracias a todos los que habéis hecho comentarios mi memoria ya sabéis cómo funciona lo siento muchísimo ah Inés te he hecho mucho de menos en fin gracias y a otras personas que también he hecho de menos pero sé que no estáis aquí así que cuidado soy Tony Garcés os mando un saludo muy grande desde Valencia España y estoy muy contento de mis de mis parroquianos de Elche Alicante estamos todos muy orgullosos y todos los españoles nos debemos sentir muy orgullosos pues nada que tengáis mucha salud que que seáis muy felices y que Dios os bendiga a todos mañana más mañana seguramente lo que está previsto para hoy pero si no me aclaro pues tranquilos que estará gracias adiós